Bueno, en este vídeo vamos a explicar algo bastante interesante, pero a la vez es bastante tocapelotas. Estamos hablando de las transformaciones monótonas a la función de utilidad o de la función de utilidad, como queráis llamarlo. Es un concepto interesante, pero a la hora pues decimos, ¿y por qué esto? Si realmente es que sentido matemático tiene relativamente poco. Bueno, yo creo que lo primero que podemos hacer es un ejemplo para que la gente se quede tranquila y sepa dónde se ha metido. Y es que si yo tengo, por ejemplo, esta función de utilidad, se dice que si yo le aplico una transformación monótona a esta función de utilidad, es que yo estoy ejecutando un cálculo a los exponentes tal que el resultado de la suma de los mismos nos dé 1. Y ese cálculo tiene que ser exactamente el mismo en el exponente de aquí como el de aquí. En este caso, ¿qué número multiplicado a la suma de los exponentes? Voy a poner aquí una X, nos daría 1. Bueno, pues es muy sencillo, como podemos ver, X es igual a 1 quinto. Bien, bueno, pues el 1 quinto es el número que se le tiene que multiplicar a esto para realizar una transformación monótona. Entonces esto nos resultaría como 2 partido 5 por la y 3 partido 5. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, pues los economistas manifiestan y defienden que esto tiene un gran valor de interpretación. Tiene grandes ventajas sobre la interpretación. Bueno, yo no voy a ser quien vaya, pues, ¿cómo se dice esto? A quejarme de ellos ni nada de esto. Yo lo único que esto es una sangría matemática por todos los lados. Es cierta una cosa, que se mantiene lo que nosotros conocemos como el orden. Cuando nos referimos al orden de una función de utilidad o de una serie cualquiera, esto no tiene por qué ser de economía, el orden, cuando nos estamos refiriendo a esta función de utilidad, es el nivel de preferencias que va a ser continua durante esta utilidad. Os voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Para que nos hagamos una idea, cuando tenemos las curvas de indiferencia, esta curva de indiferencia no se toca con esta, y no se toca con esta porque están en dos espacios distintos, pero nos marcan, por decirlo de alguna manera, una satisfacción proporcional. Es decir, si yo estoy aquí, pues el hecho de estar aquí no me satisface lo mismo, me satisface más, pero es proporcional. Y esto significa que mantienen un orden. Bueno, pues aquí es parecido. Es decir, si yo aquí que estoy calculando, por ejemplo, mi utilidad, voy a poner, por ejemplo, pues que quiero calcular la utilidad en el punto 1,1. Es decir, consumo 1 de aquí, y bueno, consumo 1 y 1 de aquí, ¿vale? Ya está. Yo, por ejemplo, consumo 1,2, y consumo, perdón, 2,1, 1,2, consumo 3,3, consumo 5,1, y así sucesivamente. Bueno, pues lo que ocurre es que si yo hago una sustitución de estos valores en esta operación de aquí, me va a dar un número, ¿vale? Y entonces este número, pues, va a ser a lo mejor más grande, más pequeño, vamos a poner que este de aquí es más pequeño, lo pongo así, ¿eh? Esto, más pequeño que este, que le voy a poner m. Y este vamos a decir que es más grande que este, que le voy a poner q, y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues si yo aplico la misma sustitución a esta función de utilidad de aquí, el orden, es decir, las preferencias se van a mantener. Es decir, yo, por mucho que haya cambiado los exponentes, si en mi función de utilidad, la primera que me dan en el ejercicio, este tiene una utilidad máxima y superior al resto de utilidades, va a significar que aquí, en esta misma función de utilidad, si yo sustituyo esta de aquí, esta demanda de aquí, del bien x y el bien y, pues va a ser exactamente lo mismo. Lo que va a ocurrir es que yo, esto de aquí, va a tener la misma utilidad, es decir, la utilidad máxima. No va a tener misma utilidad, sino que va a tener utilidad máxima en función del resto de resultados. Para que veáis, he hecho un ejemplo aquí detrás, ahora ya, básicamente, espero que lo hayáis entendido, este era el vídeo de transformaciones monótonas, de una función de utilidad, y aquí detrás tengo un ejemplo bastante feo, pero que a lo mejor nos puede servir. He puesto dos, tres, he puesto creo que el mismo ejemplo que en el ejercicio anterior, pero bueno, entonces pues, yo aquí tengo esta, ¿vale? Y luego tengo esta, que son dos funciones de utilidad, que son aparentemente las mismas, no son las mismas, pero se puede decir que ambas tienen, como lo diría yo, tienen las mismas preferencias, esto. Tienen las mismas preferencias porque mantienen el orden. Y fijaos que yo he hecho la sustitución en 1,1 aquí, y me ha dado el valor de 1. Yo he hecho el 1,1 aquí, y me da 1. Yo he hecho la sustitución de 2,1 aquí, y me da 4. De 1,2,8, así sucesivamente. Como podéis ver, este es más pequeño que este. Este es más pequeño que el siguiente. Este es más pequeño que el siguiente, pero este es más pequeño, es más grande que este. Y este de aquí es más grande que este. Como podemos ver, el orden de aquí va a seguir siendo exactamente el mismo, y aunque los intercambiemos, si nosotros lo colocamos en orden, en orden numérico, es decir, el más pequeño, y así sucesivamente, va a ser exactamente el mismo orden que el de aquí abajo. Es decir, para las cestas asignadas va a tener el mismo orden. Si nos fijamos, este es más pequeño que este, este aquí, obviamente, es más pequeño que este, este es más pequeño que este, este es más grande que este, y este es un pelín más grande que este, ¿vale? Si nosotros lo recolocamos y ponemos, veremos que las cestas van a seguir la misma proporción de orden. Bueno, y para eso sirve una transformación lineal. Es algo que soy muy, pero que muy reticente a hacer. No me gusta para nada. Tengo que decir que es algo que me parece un tiro a la cabeza, porque la demostración que viene en el manual, al menos el de la UNED, es muy, muy, muy básica, pero que muy básica. Y, sobre todo, en el ejercicio que estoy a punto de grabar, que es en el próximo que voy a grabar, bueno, yo lo resuelto de una manera, pero es que el libro lo resuelve de otra. Y discutiremos en ese vídeo seguramente el por qué lo hace y, bueno, de dónde saca esas cosas. Porque te da así como las recetas mágicas, pum, y tú pues búscate un poco la vida y dices, a ver, a ver, ¿y de dónde sale todo esto? Y por eso, pues, he venido a hacer este vídeo antes de hacer los ejercicios. Así que nada, chicos, espero que lo hayáis entendido. Es importante porque en el manual realmente sale mucho este concepto, lo utiliza bastante, y entonces, pues claro, yo lo que quiero es que esto quede entendido. Así que nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos. ¡Gracias!